Bueno, derivadas inmediatas. La derivada de el seno de x es el coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Bye bye. Hasta luego. La derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado de x o 1 más tangente cuadrado de x. La que más te guste. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. La derivada de logaritmo en base a de x es 1 partido x por logaritmo neperiano de a. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. ¿Qué más? ¿Cuál más te tienes que saber? Ya están. Vale. Ahora viene la multiplicación y la división. Vamos a usar estas en combinación con la multiplicación y la división. Si tengo dos funciones multiplicadas o el producto de dos funciones la derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Por ejemplo, si tengo que derivar 2 elevado a x por seno de x la derivada sería la derivada de 2 elevado a x que es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de a por seno de x más la primera sin derivar. Para verificar que sería 2 elevado a x por la derivada de la segunda. La derivada del seno es el coseno. Si quieres dejarlo más bonito podrías hacer factor común 2 elevado a x y le quedaría logaritmo neperiano de a por seno de x más coseno de x. Precioso. ¿Y cuál sería la derivada de coseno de x por 6? por logaritmo neperiano de x. Sería la derivada del coseno que es el menos seno de x por la segunda sin derivar logaritmo neperiano de x más la primera sin derivar coseno de x por la derivada de la segunda que es 1 partido de x. Precioso. Ahora, la derivada de la división. Si tengo dos funciones divididas, la derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda partido la segunda al cuadrado, el denominador al cuadrado. Entonces, si tuviera, por ejemplo, que derivar seno de x partido logaritmo en base 3 de x, haría derivada de seno de x o seno de x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 1 partido x por el logaritmo neperiano de 3 partido el logaritmo en base 3 de x todo al cuadrado. Más fácil no puede ser.